La Secretaría de Salud informó que este lunes realizará el pago a todos los médicos residentes de las 32 entidades federativas pertenecientes a la Asamblea Nacional de Médicos Residentes. El director de la Unidad de Administración y Finanzas de la Dependencia, Pedro Flores Jiménez, señaló que este 15 de abril los 8.317 residentes estarán recibiendo el pago correspondiente a las tres quincenas atrasadas. Me están dando el reporte que prácticamente ya todos están pagando el día de hoy, entonces todos, todos los estados, entonces si hoy se les paga a todos, pues no vemos razones por las que exista desde nuestro punto de vista un paro, lo que sí debe de existir es un acuerdo para que el diálogo continúe, pero en un esquema más ya en la búsqueda de soluciones globales. Tras la reunión sostenida entre las autoridades y representantes de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, el funcionario aseguró que si hay médicos residentes que no han recibido el pago es por cuestiones administrativas, como la integración de documentación personal. La mayoría de los estados ya se tiene en este momento nosotros el corte de que ya está cubierto, no podría decir en uno no porque repito ya se está terminando el pago, la entrega del pago en todos los estados. Si algunos residentes no reciben en esta quincena su pago, no es porque no se les haya querido pagar, sino porque lo que mencionaba, están apenas entrando sus documentos, apenas acaba de integrar su expediente, pues naturalmente que se va a quedar todavía sin el pago hasta que en la siguiente ya aparezca, pero más que nada por la misma cuestión de que se está trabajando en la integración de sus documentos. Flores Jiménez precisó que en el transcurso se pondrán en contacto con los estados faltantes para corroborar que se haya realizado el depósito correspondiente. En cuanto al pago correspondiente al bono sexenal, autorizado en noviembre pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo deberá estar cubierto a más tardar el día 18 de abril. Aclaró que la Secretaría de Salud realizará el pago que le corresponde a los médicos residentes, mientras que espera que las autoridades de los estados hagan lo mismo. Con información de Juan Carlos Villarruel e imágenes de José Luis Leone, Notimex.